Ahora sí, vamos con el aplauso, entonces, bienvenida, Lof de Ricardo. Muy bien acompañada. Así cada una se va a ir ubicando en el escenario. Cuando el Cacarandá florece entre ríos, esta provincia del sueño que es mi tierra, parece que es el cielo y en la encierra, enredado en las ramas del estilo. Bienvenida, Lord del Cacarandá. Con jóvenes bocas entreabiertas, brindándose sin cálculo y sin medida, Apenas en la mañana el sol despierta Bañados por las gotas del rocío Besiéndose en lujuria contenida Las coronas del Seibo sobre el río Bienvenida, Flor del Seibo Margarita, bella flor de los patios perfumada Blanca como una paloma y como el sol dorado Corazón color de oro, pétalos puros y blancos Es la hermosa Margarita, Flor apumerada del campo Hoy esta dulce chinita te viene a representar Te llamaron Margarita, la más linda del lugar Bienvenida, Flor de la Margarita Gloria, alegría de la mañana que al despuntar el día Con suave brisa nos da con fuerza su azul sonrisa Es la flor de la campanilla Bienvenida La salvaje flora entrerriana fuiste desde hace siglo visionaria Anunciando en tu forma, historia humana Que te ha dado su nombre Pasionario Es la flor del guruján ¡Gracias! 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 Es tan linda y buena que los vientos la adoran Juegan y ríen contentos bailando sobre el alor Es la flor de la azucena ¡Gracias! ¡Gracias! Se me están quedando cortitos los ganchos con las vuestras En las frías noches de luna al sol se asemeja su esplendor, de los narcisos en flor ellas piten con amor la noche que nos cobrirá. Bienvenida, Flor del Narciso. Cuando el sol se va poniendo y el arroyo es un espejo, se ve muy hermosa cuando su imagen refleja. Es la flor de la cara.